Y vendremos una entrevista muy interesante porque se acerca un evento que seguramente muchos de ustedes están esperando en Tijuana y es el tercer año que se lleva a cabo, es Expo Erótica y se encuentra con nosotros Armando Rodríguez, el ex promotor a quien damos los buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Claro, año con año esperamos Expo Erótica, llega nuevamente este fin de semana, ¿qué hay de nuevo en Expo Erótica? Híjole, mucha variedad, las conferencias, nos acompañan otra vez la psicóloga Roberta Medina, el doctor Leaño, el doctor Miranda, el doctor Herrera, que van a estar dos conferencias al día, no es novedad, siempre han estado ahí apoyando a la comunidad, los shows que tenemos, tenemos un bar que nos va a apoyar muy bien, el Hong Kong, tenemos competencia de tubo, tenemos competencia de strippers que anteriormente no se ha hecho, no se ha hecho en Tijuana al menos. Con las mujeres también. Sí, el domingo eso es para que se diviertan las mujeres ahí, se den un taco de ojo, hay como 10 participantes, mucha variedad, mucha variedad, todo el día hay variedad. Y hay temas muy interesantes a tocar que yo creo que también a muchas parejas les, pues es importante, ¿no? Platícanos un poquito de los temas en general que se van a estar tratando. De las conferencias, la disfunción eréctil, el tema de swingers por Roberta Medina, el fetichismo, el doctor Leaño va a hablar sobre la... Se me olvidó el nombre de la conferencia. Pero son varios temas, me imagino, son varios temas los que se cuentan. Hay tabú todavía alrededor de todo esto, Armando, recuerdo la primera vez que se organizó, a lo mejor sorprendió a muchas gentes, a lo mejor sigue sorprendiendo a muchas gentes, ¿no? Pero es necesario porque al mismo tiempo de que te vas a divertir o entretener, hay información en las conferencias que es necesaria, pero sigue habiendo tabú. Pero yo creo que con este tipo de eventos la gente se ha abierto un poquito más hacia la sexualidad. Nosotros venimos a apoyar para que realmente ese rompimiento que existe muchas veces en la pareja, nosotros con las conferencias, con el arte erótico, con diferentes productos que nosotros les facilitamos hasta la ropa, eso hace que la pareja se integre un poco más. Aunque mucha gente no lo cree, pero la realidad es esa. Y esto puede ayudar, como dices, parejas que de repente estén atravesando por situaciones a lo mejor de problemas y todo, puede ayudar. Claro que siempre ayuda. Eso es algo que sí se... a ti te ha tocado conocer, ¿no? Sí, se los aseguramos. A veces estando en la tienda, tenemos tiendas, muchos de nosotros, entonces la gente se acerca, pide apoyo, pide ayuda, y cuando menos pensamos nos están contando toda su vida, todos sus problemas de su pareja. Increíble, ¿eh? O sea, la intimidad es algo importante en la pareja, se tiene que tratar con responsabilidad y seriedad también, ¿no? Yo creo que es un 60, un 70% la intimidad, es lo que importa dentro de la pareja, aunque los libros dicen, creo que es hasta el 80%, que los doctores nos lo han platicado, es muy, muy importante. Entonces, nosotros estamos ahí para apoyar a esa gente. Claro. Además, en Exporótica, de ver todas estas tiendas y los shows, también va a haber una parte artística. Sí, muy importante. Cada... prácticamente cada media hora va a estar haciéndose un body painting. Un body painting, hay una sesión de fotografías en vivo. Me interesa mucho porque hay un body painting que no hemos visto aquí en Tijuana, es donde un artista está pintando a una modelo en la pared. Entonces, la voy a integrar en la pared. Ah, ¿de qué manera? Ajá, está semi-desnuda o desnuda a lo mejor. Es la única parte, quiero aclarar, es la única área del evento que se permite el desnudo, porque el cuerpo humano es un lienzo para los artistas. Entonces, va a estar muy interesante ver a la persona que está integrada en la pared. Y luego se va a desprender y queda el cuerpo ahí plasmado. Muy bien. Es este fin de semana, 13, 14 y 15 de agosto, en el Salón Mezanín. ¿Ahí ha sido en años anteriores? Siempre ha sido ahí. Muy bien. Es el único recinto que se acomoda a las necesidades de nosotros. Perfecto. Y aún no hay boletos. Aún no hay boletos. La preventa ya se acabó, pero ahorita ya hay boletos. Créanme que el tráfico se va a poner un poquito congestionado por esa área. El espacio, sí tenemos tres estacionamientos adicionales, pero sí les recomendamos que lleguen temprano. ¿A qué hora es hoy? Es a la una de la tarde, comienza, y terminamos a las once de la noche. Perfecto. Muy bien. Pues le queremos agradecer, Armando, por estar aquí con nosotros esta mañana. Están a presionar la información en pantalla. Está también la página de internet www.exportetica.x.com Puede ingresar y va a poder ver también toda la lista de conferencias que va a tener, los horarios, los espacios, cómo van a ser distribuidos, para que sepa un poquito más de esto. Gracias, Armando. Muchas gracias. ¿Y qué te parece? Ahora vamos a Paz de Comercial. Claro que sí, continuamos con más. Chau.